Esta información puede estar en la investigación, pero no es vital que no se informe o que no se transparente. Y precisamente quien está llevando este tema en el Instituto Nacional de Transparencia es el comisionado, expresidente Linaí, Francisco Acuña. Francisco, buen día. Hola, muchas gracias, Manuel. Buenos días. Buenos días. Eres el auditorio una vez más. Efectivamente, lo ha dicho Manuel con todo detalle. Y ahí lo que quiero decir es que en términos ordinarios, como regla, estos datos, siendo parte de una evaluación previa o ahora carpeta de investigación que está en trámite, podrían ser reservados. Es decir, lo normal sería eso, pero no puede el INAI contradictorio con más de 25 casos que ha resuelto Sobreo de Brecht en muy distintos aspectos y respecto de muy diferentes situaciones. Y esta menos aún, cuando tiene que ver justamente con el traslado de un extraditado al que le combino muchísimo el pacto que hizo con la Fiscalía General de la República para regresar, quintizar la cárcel, que ya lo dijeron ustedes como periodistas, pero todo el país se sintió, pues de alguna manera desconcertado, para no ponerle yo términos al respecto a la reacción ciudadana, cuando creíamos todos que iba a ingresar al reclusorio y que luego vimos que fue llevado a otro sitio. Después supo que al hospital que se ha sancionado. El asunto es, ¿por qué es tan determinante? Primero porque se trata de un caso crucial para la investigación, no para la investigación que el juez algún día va a conocer, porque este asunto de Odebrecht es un amasijo de situaciones que han estado generándose y acumulándose en el tiempo. Y desde el 2017 hasta el 2021 que estamos ahora, es una expectativa de asunto en manos del juez competente. Me refiero a la causa grave. Algunas pequeñas causas ya se han ido entregando a los jueces, pero las determinantes, las que nos deben importar a toda la sociedad, están detenidas, paralizadas. Y en este caso, como ya lo dijo Manuel, ¿por qué es determinante el parte médico, aunque sea un dato sensible? El Estado de Salud es un dato sensible en general, pero el Estado de Salud son mil cosas. Pueden ser radiografías, pueden ser análisis de familiares, pueden ser electrocardiogramas, mil cosas más. Entonces esto es un diagnóstico médico que la Fiscalía hizo público esa noche para entender que por eso no llevaban directamente al reclusorio, al extraditado director de Pemex. Entonces, ¿por qué es importante? Pues es de corroborar, que se compruebe que efectivamente tenía anemia desarrollada y problemas en el esófago. ¿Y eso se debe de entregar? Sí. Y no le pedimos, le instruimos a la Fiscalía General de la República, a ver los siete unidos, aunque con algunas diferencias técnicas a algunos de mis compañeros en cuanto al proyecto, pero no le restan el mérito, porque en realidad los siete tuvimos la voluntad del turista. Y una vez más, le ponenle una corta pisa al silencio, al silencio oficial que desde la administración anterior, en los últimos dos años, casi tres, y en esta que va de dos años, aunque la Fiscalía General de la República de la República, un organismo autónomo, don Alejandro Gertz, inició esta función como encargado del despacho de la PGR. ¿Silencio oficial, Francisco? Pues sí. ¿Así lo calificarías? Pues sí. La respuesta que le dieron a esta persona, la cantidad de información que le dieron, la calidad de información, ¿convierte esto en un silencio oficial? Es que no, no la hay. Exacto. Es que si te digan tú, no le dieron ninguna información prácticamente de todo lo que pidió. Y algunas de ellas, por, repito, soluciones que no aplicaban al caso. La Fiscalía debe estar, argumentará seguramente, que era la información que le permite la ley. La Fiscalía... Que no puede ir más allá de lo que le faculta la ley. Sí, pero por eso nosotros como institución pública, que somos de autoridad en la materia que lo somos, le hacemos ver que no se quede con sus análisis ordinarios, porque esta es una situación extraordinaria. Porque el caso, el juicio, la investigación y la acreditación de responsabilidades de los más altos responsables, de la trama de corrupción más grande que ha habido en el país, y que es parte de la más grande que ha habido en América Latina en muchísimos años, de verdad, para todos se considera. Y México es el único país en el que no ha ocurrido nada, Ciro. Nada es nada. O sea, ninguno de los ex directores de los altos mandos que pudieran estar involucrados en la trama de Brecht ha pisado la cárcel... Ni Emilio Lozoya. Bueno, Emilio Lozoya sí, pero en España. No, bueno, en España. Sí, sí, en España. Ya lo dijiste bien, pero no por obra de la autoridad mexicana. Eso fue porque allá fue detenido por la autoridad española. Y luego... Solicitud de la autoridad mexicana. Claro, hubo una coordinación. Hubo una coordinación, sí. Pero en realidad la autoridad mexicana no ha podido llegar a establecer actos de molestia, que se llaman actos jurídicos de molestia, como son la detención, y en este caso la conducción a una... a llevar el juicio en restricción de libertad. Repito, si las causales... Aquí se alega algo que es bien importante, Ciro, y ojalá no lo pierdamos de vista. Porque ahora con Alonso Ancira de Agronitrogenados, que está comunicado el caso, que finalmente es otro de los asuntos que tienen referido a Emilio Lozoya cuando fuera director de PEN. Sí, sí, sí. Es la venta sobre precio de Agronitrogenados. La venta de un supuesto sobre precio. A un supuesto. A un supuesto sobre precio. A un supuesto, pero fíjate tú, si ya le están aceptando, si Alonso Ancira está aceptando una extradición en los términos que Lozoya, inclusive con otro criterio, que es tradicional al de oportunidad, que es el del criterio reparatorio. Sí. Prácticamente, si estos casos no se esclarecen y no son verdaderamente, generan claridad pública, van a alimentar la sospecha, por desgracia históricamente, vamos a decir, verificada, de la impunidad en México. Por eso es tan importante que estos datos de Emilio Lozoya sobre su vuelo se conozcan. A un diagnóstico, y los aspectos otros del vuelo, si hubo escalas, cuánto costó el traslado, y quién es más viajado. Ahora, ¿cuánto tiempo tendría la Fiscalía, de acuerdo con la ley, para poder responder? Sí, diez días hábiles, o sea, prácticamente un mes. Un mes. Prácticamente un mes. Bueno, pues quedamos al tanto. Ojalá mantengamos la comunicación en este tema contigo, Francisco. Muchas gracias. Gracias. Francisco Acuña, ex presidente del INAI.